Pijamas Somos Pijamas Somos Pijamas ¡Pijamas! Todas las copas Niño Increíble se ganan con velocidad ¿No has oído nunca que despacio y con calma se gana la carrera? ¡Qué va! ¡Los pies más rápidos siempre ganan! ¡Connor! ¡Corres hacia donde no es! ¡La copa está en el polideportivo! ¡Ah! ¡Aún así os ganaré la carrera! ¡Vamos! ¡La copa! ¿Qué han hecho con ella? ¡Eh! ¡Mirad! ¡Hay huellas de Ninjalino! ¡Con que la ha robado Ninja Nocturno! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Pijamas con energía! ¡Hacia la noche para ganar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día Amaya se convierte en... ¡Buy! ¡Buy! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ieldyaja ¡Dios Peekro! ¡Vamos! ¡Los Peekro! ¡Los Peekro! ¡Ahí están los ninjalinos! ¿Pero por qué hacen ejercicio? ¡Seguro que tiene algo que ver con la copa robada! ¡Todo salgatauto! ¡Te has llevado la copa, niño increíble, ninja nocturno! ¡Devuélvela ahora mismo! ¡Claro, pijaplastas! Si sois capaces de ganarme en tres carreras. El que más gane se lleva la copa. Y va a ser mía porque yo soy el mejor. ¡Ni hablar! Nadie puede ganarme porque soy Gatuno, el héroe más rápido de la noche. Pues bienvenido a mi copa del reto increíble, donde yo, ninja nocturno, demostraré que soy el mejor corredor que se ha visto nunca. ¡Lunática! ¡Se puede saber qué quieres! Creo que una carrera con trampas necesita una árbitro tramposa. Como yo. ¿Una tramposa? ¿De árbitro? Sí, hombre. Te dejaría ganar. ¡Ah! Eso es cierto. ¿Aceptáis o no, pijaplastas? ¡Aceptamos! Con mi velocidad iremos tan por delante que hasta Lunática tendrá que reconocer que ganamos. ¡Súper guay! ¡Pero oye! ¿Dónde está la copa? ¡Me encantaría verla! ¡Ahora no se puede! Pero vas a poder verla súper requete bien cuando gane. Busca esa copa, polilla. Seguro que es brillante y bonita. Y todo lo brillante y bonito ha de ser solo mío. En la primera carrera, cada corredor lleva un huevo hasta el final del recorrido en una cuchara. ¿Eh? ¡Oye! ¡Pues que gane el más travieso! ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Allá voy! ¡Cuidado! ¡Despacio y con calma! ¿Recuerdas? ¡Pero tengo que alcanzarlo! ¡Ha llegado el momento de pisar a fondo! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Más despacio, gatuno! ¡Gatuno! ¡Bien hecho, ninji! Oh, yo creo que como soy el que siempre gana, deberían llamarme Ganinja Nocturno. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya voy una carrera por delante. Solo me faltan dos. Habremos perdido esta carrera, pero vamos a ganar la siguiente. ¡Nos encontramos ya en la segunda carrera! Pero, ¿cómo queréis que corramos si estamos atados así? Tú no sé, pero para mí es fácil. ¡Eso es trampa! ¡Pues lo voy a permitir! ¡Pero qué esperabais! ¡Soy una malota! ¡Prepararos, listos, ya! ¿Encontrasteis la copa? Pues a seguir buscando, la quiero. ¡Gatuno, tienes que dar un supersalto a la vez que yo vuelo para poder levantar los dos a Gecko! ¡Muy bien, pero deprisa! ¡A la de tres! ¡Una, dos! ¡Gatuno, espera! ¡Soy fuerte, pero no soy tan flexible! Probemos otra vez. Pero no te adelantes. ¡Vale! Debemos ir totalmente sincronizados. Un, dos. 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 ¡Hasta que os mande un pegote pegajoso! ¿Será tramposo el ninja este? Tú tranquilo. Aún seguimos en la carrera. ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Qué? ¿No decías que podíamos descansar? Tenías razón. ¡Vamos a ganar! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! Pero solo si damos un acelerón en el último tramo. ¡Vamos allá! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Tatuno! ¡Casi perdemos! ¡Pero qué va! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Malas noticias, ninji! ¡Ay! ¡Y todo por culpa vuestra, ninjalinos! ¡Ja! ¡Uf! A ver. Una carrera ganada por ninji y otra ganada por los pijaplastas. Así que, el que gane esta última carrera, ¡se lleva la copa! ¡No podemos perder! Y como no habéis encontrado la copa, polillas inútiles, ahora todo depende de mí. ¡Buenas noticias! Participaré en la carrera. ¡Ah! ¡Eh! Suerte, plumas. La aceptamos como árbitro. Así que ella pone las normas. A ver. Un miembro de cada equipo tiene que hacer equilibrio sobre un balón gigante de estos. ¡Yo! 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 Nadie tiene el equilibrio de un gato. ¡Pues tú! ¡Vamos a ir al batuna! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy tan rápido que no puedo parar! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Acon él! ¡Menuda tramposa traicionera! ¡Tenía que ganar yo! Ir deprisa no me ha servido de nada. Si queremos recuperar la copa, tengo que ir despacio y con calma. ¡Me toca ser un héroe! Hemos ganado una vez cada uno. Estamos empatados, así que competiremos en otro reto increíble. Y el ganador o ganadora se llevará la copa. A ver, correremos de aquí al polideportivo sobre estos balones. ¿Y eso qué tiene de reto increíble? Sí, eso ya lo hemos hecho. ¿Y llevabais también un huevo enorme sobre una cuchara? ¡Anda, si eso está chupado! Está bien, pero hay que llevar un ninjalino en la cabeza. Veréis qué divertido, porque el bobú no la volverá a fastidiar y ganaré yo. ¡Que te lo has creído! ¡Ganaré yo! ¡Ya lo sé! ¡Despacio y con calma! ¡Despacio y con calma! ¡Despacio y con calma! ¡O corres o pierdes, lenturo! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Culpa mía! ¡La tramposa eres tú! ¡Bien! ¡Ajá! Gracias, ninjalinos. Dejaremos la copa en su sitio. ¡Pija Musk! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Bien! ¡Sí! ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El ganador de la Copa Niño Increíble es Connor! ¡Connor! ¡Connor! ¡Gracias!